Trabajamos Trabajamos Somos en tu escoria Carne de mujer Muñequitas escorchas Hay una luz De neón En tus esquinas Más frías Te sale bus Del rincón De todas mis porquerías Sentado ahí En el cordón De la vereda De enfrente Sos así Un borrón En la noche Permanente Montevideo Reborronda Por acá Huele feo Como en cada esquina El amor Es solo por necesidad De comer Y de dormir De volver a subsistir Como están tan solos Vos ladrón Del montón No me quites eso Del jardín de los cerezas Superman Superman Criminal Acurrucado en el frío Alquitrán Residual De mis terrenos baldíos Te cobramos Te cobramos para darte Ese placer Que vos lo sentís Tan como vivís Somos en tu escoria Carne de mujer Muñequitas escordilinas Vos vendes Vos vendes tus ocho horas Y cobras Por todo el tiempo perdido Te convido con mis cuerpos Sin palas Somos tuercas nada más Del engranaje Quizá de otro bandido Somos